Somos la Argentina Lo vamos a lograr Tu sueño Junto a Sergio Mas y Gustavo Sanz Por una Argentina más federal Que tu voz se escuche en todo lugar Es el cambio justo para avanzar Es el cambio justo para avanzar Por una Argentina más federal Por una Argentina más federal Es el cambio justo Es el cambio justo para avanzar Por una Argentina más federal Por una Argentina más federal Es el cambio justo para avanzar Es el cambio justo para avanzar Es el cambio justo para avanzar Es el cambio justo para avanzar